De no creer por dónde ha podido ingresar esta gente, sabía hasta dónde estaban las llaves y no había ni que elegir. Fue directamente a dónde sacar. Lo propio pasó en el monedero de una tienda tan sencilla. Bueno, para escogerse incluso los celulares y acomodar muy bien. Estamos ahora, porque esto no para, hoy nos hemos enterado de otro robo, pero esta vez en la zona de San Pedro. Donato Hannover, ¿nos puedes explicar qué pasó ahora porque los robos están a la orden del día? Evidentemente, John es el pan de cada día. Estamos observando la cámara de seguridad que ha captado a los delincuentes, por lo menos. Según nos comenta la encargada de ventas de esta tienda, es la policía descartado que el varón implicado en esto, aunque por las demandas se sospecha que este joven haya podido distraer a la vendedora, muy jovencita ella. Y es que entran a este punto, acá. Le tienen arrinconado a este lado, distrayéndole con que pregunto cuánto cuesta este tenis o cuánto cuesta este otro. Y ella está atendiendo muy amable la clientela. Mientras, la segunda persona está acá al ingreso, está acá y se lleva, acá había perfumes, como este perfume, pero tenían más perfumes, un mostrario más amplio. Y se llevan los tenis, se llevan los perfumes. Y de este costado, donde ella tiene su cuaderno de ventas, se llevan su celular. Ella está muy afligida porque el celular tenía información muy importante, tenía también bajo sus espaldas, con sus hombros, estaba la responsabilidad de la tienda. ¿Hiciste la denuncia de esto ante la policía? Sí, fui inmediatamente, casi llamamos a la policía. Y lo detuvieron al joven, lo llevaron a la FECCC. Y en la FECCC lo primero que a mí es a la que advierten, digamos, que el joven en el video no tiene nada que ver. Que si yo seguía con la denuncia, la denuncia iba a ir en contra mía. Y yo me he sentido, como lo puedo decir, presionada, digamos, de miedo, ya que nunca había estado en esta situación. Me dijeron que lo deshaga la denuncia, digamos. Y que si no, iba a haber problemas posteriores en contra de mí. O sea, tú es la víctima y por tener una persona sospechosa, ibas a estar en problemas. Solo porque teníamos un sospechoso en imágenes, tú terminabas en problemas. Sí, eso es lo primero que me dijeron. Y ya pues, yo tuve que retirar mi denuncia. Me tuvieron hasta las 3 de la mañana. Estaba sola, no sabía qué hacer. Mis papás generalmente no están aquí, ellos más están viajando, no tenía nadie. Y eso era mi... el miedo, digamos, por lo que yo retiré la denuncia. Pero después ya viéndolo bien el video al día siguiente, yo sí veo que el joven parecía que sí, digamos. Según yo, pero según la policía no. El día del joven es quien te distrae bastante en este rincón. Sí. Y él me decía que no, que él había visto que ella solo lo puso algo en su bolsa, digamos. Pero nada más. Y de eso ya, yo cuando volví a la tienda, la chica ya no estaba, claro. Ya no le dije, no sabes dónde se fue. No, no me dijo. No, no tengo idea de dónde se fue. Y ya no pude saber nada de la chica y... Perfecto. Muy acongojada la venedora, muy jovencita. Pero lo cierto es que hay las imágenes. La policía en primera instancia ha desestimado profundizar la investigación con un sospechoso. Más sin embargo, ella presionada. La policía le dijo que no tendría... Que no tenían elementos suficientes para continuar investigando. Así te dijeron. Sí, eso es lo que me dijeron, digamos. El miedo fue más contra mí, digamos. De que si el joven no era siempre el culpable, él iba a ir en contra de mí, digamos. Él podía denunciarme que yo le privé de su libertad. Y me comentabas que te dijeron que las cámaras no son pruebas suficientes para seguir investigando. No, que el joven no tiene nada que ver según las cámaras. Perfecto. Eso es lo que la policía le dice a la vendedora. Es una muchachita muy jovencita. Y bueno, ella ha tenido que levantar la denuncia. Y ahora acude a hacer la denuncia pública para ver y advertir a la gente que tengan mucho cuidado. Los delincuentes no operan solos, operan de dos en dos. Uno que distrae y el otro que viene y opera, trabaja, se lleva cuanto puede. Cuando la vendedora está ocupada atendiendo a un cliente o supuesto cliente. Y es así como, una vez más, la delincuencia está siendo de las suyas en el norte, en el sur o en el centro de la ciudad, como en esta ocasión. Gracias, Donato. Y de día o de noche, la delincuencia está igual. Y se está dando este tipo de casos, John. Bueno, no sé en qué lugar, en qué EPI se ha logrado. Decirle a la mujer que desista de esta denuncia cuando se debería de investigar. Pero bueno, nosotros vamos a estar investigando más sobre este caso. Gracias, Donato Hannover.